¡Vota conciencia! ¡Vota inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y un vehículo de servicio público que fue hurtado en el municipio de Arauca, al parecer por integrantes de la guerrilla del ELN, fue encontrado abandonado en un barrio del municipio de Atocorosal, en Casanare. El taxi que había sido hurtado en el municipio de Arauca durante el fin de semana apareció abandonado en el municipio de Atocorosal, departamento de Casanare. El vehículo fue abandonado en un barrio periférico de esa localidad. Técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional verifican si el automotor contiene explosivos. El taxi perteneciente a la empresa de radiotaxi de placas SWB-327, con el número interno 88 del municipio de Arauca, el automotor fue hurtado al parecer por dos hombres armados en la vereda de Grimonero del municipio capital. Según las denuncias instauradas, los dos hombres armados se identificaron como miembros de la guerrilla del ELN y en las últimas horas apareció el vehículo de servicio público en un barrio del municipio de Atocorosal, del departamento de Casanare.